Que yo tengo novia ya lo saben, pero quieres salir conmigo Esta noche yo no pienso en negarme, hoy me porto mal contigo Que yo tengo novia ya lo saben, pero quieres salir conmigo Esta noche yo no pienso en negarme, hoy me porto mal contigo Y ella me dice papi, ay vamos a hacerlo, que eso no importa Vive el momento Y yo le digo al niño que yo tengo en tu lugar Y sin compromiso como que va, no va Y ella me dice que lo que pase aquí, aquí se queda entre los dos Aquí se queda entre los dos, como no, como no Yo tengo una relación sentimental, pero cuando te veo No me puedo aguantar, me incitas, me inspiras a portarme mal Y la verdad es que yo contigo Y ella me dice papi, ay vamos a hacerlo, que eso no importa Y deja ya el miedo que nadie se va a enterar Y yo le digo al niño que yo tengo en tu lugar Y sin compromiso como que va, no va Y ella me dice que lo que pase aquí, aquí se queda entre los dos Que lo que pase aquí, aquí se queda entre los dos Como no, como no, como on Sean bienvenidos al 301 Como ustedes la señorita Karol G Yo soy rey como el niño Y es que hace tiempo que nos gustamos Desde hace mucho que las ganas nos llevamos ¿Por qué no vienes? Dice En un poquito y le dos mal improvisamos Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no Dice lo caro Yo sé que tú piensas que Tommy me mata, tal vez sea cierto, pero no Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no Y sé que tú piensas que Tommy me mata, tal vez sea cierto, pero no Dice lo caro Y yo le digo bien, ¿cuándo va a pasar? Como acercarme a enamorar con su mirada Y yo le digo que no, que no pierda su tiempo Esto me volvió, se convenció y terminó bailándome, casi luego me besó Yo creo que mi niño me dio, que no le digo que no Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no Dice lo caro Yo sé que tú piensas que Tommy me mata, tal vez sea cierto, pero no Como? Como? Tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no Y sé que tú piensas que conmigo es fácil llegar a la cama, pero no No bailas sensual, de timida, de timida, de timida Es que su mirada no me tome por mi mar Tú solo quieres conmigo una noche Mujeres de la disco, digan no Ellos solo quieren ser tú Entiende que entre tú y yo esta noche Nada faltó Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no Yo sé que tú piensas que Tommy me mata, tal vez sea cierto, pero no No, no, no Tú sabes que quiero tenerte en mi cama, pero al paso que damos se quemó Pero no por más que lo piensas que ya la noche está acabando Y el blanqueteña se jodió Cómo? Reco Que iba a traer un extinguidor Que esa locura Usted no me va a dejar tirado Yo dije, si me prendo y no me apagan ¿Y eso qué es? Para que lo hubiera chupado un alien Pregúntale a Loria si revela los secretos Un aplauso para Rayton Rayton es el líder Venga, venga, yo quisiera Que ellos me dijeran algo, no sé Es que siempre viéndolos por televisión, teniéndolos acá Si usted quiere pasar por Patación de Bilbao No, no tengo ningún problema Paola Bueno, yo empiezo por decirte que estás caliente Estás que ardes Mucha sabrosura, ¿no? Me gustó, me gustó Tienes talento Ya pues Manolo Llego Raycon para la final, mi hermano De una Alejandra Raycon, como lo dices tú en tus coros Eres el líder, que no se te olvide A la gente le encantas Y me fascinó la versión que hiciste De tu primera canción Porque las he seguido Y esa me gustó mucho Qué delicia tener un novio Con el que se pudiera portar Más allá cuando uno se casa Le toca solo cantar Gracias, qué corazón Para todos los colombianos Gracias por el apoyo Ahora, una mamacita Parcero Representa Durísimo Ciudad Colombia Y usted, mi amor Se sabe que usted es gran amiga mía Dios la bendiga Dios los bendiga a todos Que toda la gloria sea para Dios ¡Raycon!